Hola a todos, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo Gracias por pasados Por perder unos minutos De vuestro valerio de tiempo Y nada Es un vídeo diferente A modo de presentación Bienvenida Como lo queráis llamar Llegado a un punto, ya no tema Suscriptor, sino tema Personal No se hace Una pregunta O como lo queráis llamar No lo sé Yo empecé a subir vídeos Por subir Antiguamente no podía subirlos Por temas técnicos No tenía ordenador Ni nada Y un ordenador, digamos Para poder subir vídeos Claro está Entonces pues no lo subía Y cuando lo pude tener Pues digo Voy a probar Probando se saben las cosas Y subes un vídeo Subes otro Te empieza a gustar Y pues ahí empecé Vamos No No es nada más que eso Yo esto lo hago por hobby Evidentemente Yo tengo mi trabajo Por suerte Que es el que me ostenta Que me paga las facturas Y aparte de que Hago más cosas Tengo Mi vida Tengo mi familia Tengo mi niña Que la quiero con locura Y así que Nada Entonces yo Cuando puedo Cuando quiero Y como quiero Como se suele decir Y lo que me gusta Pues lo grabo Lo subo Lo edito Y tan feliz ¿No? Es un hobby que tengo Como Los que estáis viendo este vídeo Pues Tenéis vuestros hobbies El hobby de YouTube También tendréis muchísimo De los que veis el vídeo Y nada Pues Mi canal va de eso Es mi hobby Subo Los juegos Que me apetece No sé O sea Si me pedís algún juego Que suba Y Me gusta Pues lo subiré Pero no me va a ser un vídeo Que no me Un juego Que no me gusta Está claro Pues podéis ver Que a mí me gusta mucho Arma 3 Ahora estoy con Space Engineering Es que también Me encanta La saga Battlefield Aunque El 4 Deja mucho que desear A mi opinión Y Y Muchos más Yo que sé Es que hay muchísimos juegos Me gustan mucho De muchos tipos De deportes También me gustan Lo que a veces Juego hoy no los subo No me No sé Hay juegos que no me agrada Grabarlos Para poder subirlos No me No me apetece Y ya está Simplemente es eso No me apetece Y no lo subo Y Nada Solo era El vicio Solo es para eso Llego un momento Que lo que lleva Es una serie De números De vídeos Que no son muchos Y Digo bueno Voy a hacer un vídeo Haciendo un poco Explicando El Como En PC Y Y digamos Cómo va a ser el canal Que va a ser Más o menos igual Y Intentaré acabar Las series que tengo Y subí juegos nuevos Y Pues nada Los que me gusten Los que jueguen con los amigos Y También Recordar A los que me apoyáis A los que veis los vídeos Gracias a todos Por perder Un poquito de vuestro tiempo Que eso Yo sé que Los que sabéis Se valora mucho Por apoyarlos Por compartirlos Y Todo ese tema Así que Gracias a todos No voy a decir nombres Porque después Se me olvidan algunos Y Y la cago Nada Pues Nada más Que decir De nuevo Aunque soy pesado Dar las gracias A los que se me guis A los que me seguís Que me trabo Yo no soy mucho de hablar Así que me cuesta bastante He repetido este vídeo Como 20 veces Y Nada Gracias a todos Y Nos vemos en el próximo vídeo Gameplay O como O lo que sea Que nunca se sabe Venga Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!